Hoy te vamos a comparar al Xiaomi Redmi 12C versus al Xiaomi Redmi Note 11, te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones. El Redmi 12C cuenta con unas dimensiones de 168,8 milímetros de alto por 76,4 milímetros de ancho y 8,8 milímetros de grosor. Por su parte, el Redmi Note 11 cuenta con unas dimensiones de 159,9 milímetros de alto por 73,9 milímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. En el peso, el Redmi 12C registra un peso de 192 gramos. Por su parte, el Redmi Note 11 registra un peso de 179 gramos. En el apartado de la batería, tenemos al Redmi 12C cuenta con una batería de 5,000 milímetros, pero esta con una carga rápida de hasta 33 Wax. Pasemos ahora a su pantalla y tenemos al Redmi 12C. Cuenta con una pantalla con tecnología LCD IPS de 6,72 pulgadas con resoluciones de 1650 x 720 píxeles, una tasa de refresco de hasta 60 Hz y 268 píxeles por pulgadas. Por su parte, el Redmi Note 11 cuenta con una pantalla con tecnología AMOLED Full HD Plus de 6,43 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 409 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras, el Redmi 12C cuenta con un módulo de dos cámaras compuesto de su sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por su parte, el Redmi Note 11 cuenta con un módulo de cuatro cámaras compuesto de su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles, su cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. En la grabación de video en las cámaras traseras, ambos equipos son capaces de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara selfie, tenemos al Redmi 12C, cuenta con una cámara de 5 megapíxeles, capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el Redmi Note 11 cuenta con una cámara selfie de 13 megapíxeles, también capaz de grabar video a 1080 a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria o almacenamiento, los dos equipos los puedes encontrar en presentaciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ambos equipos cuentan con slot para tarjeta microSD, la cual soporta hasta 1 TB. En el apartado del rendimiento, tenemos al Redmi 12C, cuenta con la capa de personalización MIUI 13 basada en Android 12, un procesador MediaTek Helio G85 y una gráfica Mali G52. Este dispositivo no cuenta con tecnología NFC. Por su parte, el Redmi Note 11 cuenta con la capa de personalización MIUI 13, pero está basada en Android 11. Un procesador Qualcomm con Snapdragon 680, una gráfica Adreno 610, y este equipo sí cuenta con tecnología NFC, aunque esto puede variar dependiendo de la región. Y en el precio, el Redmi 12C lo puedes encontrar por aproximadamente 101 dólares americanos en su presentación de 64 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Redmi Note 11 lo puedes encontrar por aproximadamente 179 dólares americanos en su presentación de 128 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia, esto puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos equipos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima.